Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día, en el cual vamos a abordar nuestro congreso de la Comunidad de la Comunidad. Vamos a comenzar con esta primera mesa redonda en la cual está la Cátedra de Educación de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad como parte del Colegio de Comunistas de Madrid y que va a estar recibido por la doctora Isabel Buenos días a todos. Bienvenidos un día más. Bien, hoy tenemos una mesa redonda, como nos acaban de decir, del Observatorio de Economía de la Conducta del Colegio de Economistas, que la hemos titulado Comprendiendo la Economía a través de la Conducta Humana. Lo primero que voy a hacer es presentar a los participantes y os voy a pedir que, aunque nos cuesta ir madrugando y vamos de tipo a poco, que lo hagamos con una mesa redonda, que podéis participar cuando queráis, que hagamos esto un poco ameno y nos cortéis, nos pidáis la palabra, para que aprendamos entre todos. ¿De acuerdo? Primero voy a presentaros, bueno, he puesto un orden aquí, os da igual. Pues, le damos con nosotros a la profesora de la mesa, a la izquierda en la mesa, que es directora de la Escuela de Negocios y Comportamiento de la Universidad de Evidencia, directora del Máster de Economía a la Conducta y del Máster de Personalidad y Negociación de la misma universidad, investigadora y experta en neuromarketing y actualmente está cruzando el doctorado en Economía a la Conducta, área de empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. A mi derecha tenemos a la profesora Mercedes de Aro, que tiene el máster oficial universitario en gestión de contratos y programas del sector público, es licenciada en Ciencias del Trabajo, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales en la Universidad de Alcalá, donde además es profesora en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas. Actualmente es doctoranda en Economía de todo el equipo de investigadores del Instituto de Análisis Económico y Social, con especial dedicación al desarrollo de economía en el 4. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de Evaluación, es profesora del Máster de Behavioral Economics de la Fundación Behavioral Allowed, de URIMA, y experta en Behavioral Design para la mejora de las políticas públicas enfocadas a los servicios a la ciudadanía. Además, es miembro de GAP y de BSPA, con el objeto de incentivar a nivel nacional la creación de la Unidad de Comportamiento Nacional. A la derecha del todo de la mesa tenemos al profesor Isaac López Vita, economista colegiado, especialista en Economía de la Conducta. Es además licenciado en Derecho, máster de Inteligencia Emocional y experto en Psicología Positiva. Desempeña tareas de asesoramiento a grandes empresas, imparte formación especializada en Economía de la Conducta y ha escrito varios libros. Fue creador y director del primer máster universitario de esta disciplina en España, en colaboración con URIMA y la Fundación Isabel Ángel. Participó además en el lanzamiento del Observatorio de Economía de la Conducta y el Colegio de Economistas de Madrid y es socio fundador de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta. Y a mi izquierda tenemos al profesor Álvaro, tenemos a Álvaro Baviño González, el director del Observatorio de Economía de la Conducta. Álvaro además es un profesional multidisciplinar con amplia experiencia en liderazgo de equipos y en gestión de proyectos de transformación. Durante los últimos seis años ha liderado la creación de la disciplina de Economía Cultural en el BBVA, generando un impacto significativo en el desarrollo de negocios, la mejora de productos y la optimización de la experiencia del estudiante. Además, ha desarrollado el lanzado, la plataforma BELA, Bihaberal Economy, Learning, Algorithm, una plataforma galabornada con el premio Quorus Accenture a la Innovación en Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial. Álvaro cuenta con una sólida formación con estudios en instituciones como la Universidad Europea, la Universidad de Toronto y es profesor del IE, University, participado como ponente en destacados foros internacionales sobre inteligencia artificial y economía de la comunidad. Y sus trabajos han sido publicados y destacados en múltiples medios, lo que lo he conseguido como un referente en su campo. Yo soy profesor de evidencia. Yo soy profesor de evidencia y University. Muy bien. Como viste, tenemos una mesa muy variada, donde abarcamos tanto el sector público como el sector privado y todos expertos en lo que venimos a trabajar hoy, que es a trabajar, a hablar con nosotros, que es estudiar o comprender la economía a través de la conducta humana. Bueno, yo soy Isabel Rodríguez. Como ayer ya me presentaron, pues me voy. Simplemente soy la vicedecana de estudiantes de esta casa, de la Universidad de Juan Carlos. Y, bueno, ya me presentaron ayer, me voy a aburriros otra vez. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien. Y, por ejemplo, Mercedes, te preguntaría aquí cuáles son los retos que tiene la propia economía de la conducta para poder seguir avanzando y aplicándose en otros ámbitos. Excelente pregunta, Isabel. Bueno, pues digo buenos días y buenas tardes. No sé si hay que respaldar por ahí. Gracias, pero no. Yo creo que la, bueno, ya como es que la que me voy a dar a la conducta, es una agencia muy reciente. ¿Me oís bien, verdad? Sí. ¿Que me acerque? Sí, yo. Bien, ya lo voy. ¿Así? Sí. Venga. Es que no va más así el cable. Bueno, 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 pero hay que tomar sal. Sí, no te... ¿Quieres ponerte? No, no, está bien. Está bien así. En cualquier caso, pues es difícil, como decían, también para empezar un poco este debate de red, pues, oportunidades, ¿no? Es difícil pasar por alto, porque luego nos hemos conseguido hasta ahora en esta reclita historia, ¿no?, que llevamos, ¿no?, y, pues, también a la comunidad que está, pues, por esos sectores, de esas fotografías y de esos campos. Hay muchos indicadores para vivir esto, porque, bueno, yo he elegido uno de ellos, y uno es muy, muy interesante, que se quede en todas las agencias sobre él, más adelante. Es un indicador que está viviendo actualmente el número de digitales, de equipos digitales que hay en el mundo. Bueno, la verdad es que, antes de hablar un poco de duros, me quería comentar que todo este tema no es un poco de evolución, ¿no? En el año 2010, pues, más o menos, poco de intensidad, pero cuando empezó esto a explorar, en primera punta se le ha llevado mucho antes, pero cuando empezó, de alguna manera, crear estos tipos de mejora de económicos en el mundo, en general, pues, yo creo que había menos de una decena, menos de 15 equipos, y, bueno, pues, muy concentrados en limitación a las geografías. Yo voy a poner un nuevo abrazo. Este estudio, yo, está centrado, o estos indicadores están centrados en lo que se conoce como Bigebra de Citins, que son grupos de más de dos personas, que te detienes al sector privado. Aquí nos vamos incluyendo estas otras NAC units, o comunidades de productos virtuales, como, probablemente, mi toque haya Mercedes, que nos pueda hablar, porque es verdad, y en ese campo, precisamente, se recogen los tipos de ingeniería que implantan los conocimientos de economía de la conducta en empresas que se denominan por profit, ¿no? Por profit, pues, traducido, ánimo de lucro, ¿no? Ánimo de lucrosa, empresas privadas. Bueno, pues, la verdad es que no podíamos, yo creo que, bueno, pues, es un mapa que a mí me ha resultado bastante interesante y positivo, ¿no? Porque al final, pues, podemos ver cómo se está diseminando la probabilidad de conducta, pues, alrededor del mundo. El pico más alto desde que se ha editado, pues, en el año 2019, que coincide, pues, la mayor explosión, ¿no? Que es la alteración de nuevos equipos de trabajo. Y coincidiendo, en el año 2019, fue el año en que Sask y Teler publicaron NAS, un pequeño estupción. También, en verdad, que el año anterior, Teler había, en el caso de Frupa, fue cuando consiguió el término de la economía y a todo un poco más todo, o sea, tuvo mucha repercusión y con el proceso eléctrico va a ser mejor al mundo. En los años siguientes, en el año 2021, también ha sido creciendo, a nivel científico, si es que si pasa palabras, ha venido y me ha sostenido y bueno, pues nos encontramos a día de hoy que tenemos, que contamos con más de mil equipos y federalities alrededor del mundo, por lo cual es lo que les va bastante prometedor. Si tenéis curiosidad por saber un poco cómo está España, porque también es interesante que no entiendemos, o Latinoamérica, como veis, España tiene, son 30 equipos actualmente, unidades, no unidades, son equipos que pueden formar unidades específicas, departamentos específicos que tienen que hablar de corrinos, o también simplemente otras personas que trabajan sin tener una unidad específica. de economía latinoamericana, y luego además también, que se está muy muy diseñada geográficamente, no solamente lo ocupan como ha sido hacía, desde hace 20 años, para empezar en Estados Unidos y en los países en los Japones, que está con una parte de esta disciplina, en los campos de San Juan, también se pone en los países bajos, sin embargo ahora, pues casi todos los países occidentales cuentan con un equipo, que aplica, bueno, pues para sus proyectos conductuales, para que los clientes o clientes internos o gesternos. Y bueno, la verdad es que a mí me parece una esposa de todo el otro, que también me parece muy interesante. O sea, que de hecho España, que estamos reunidos, el país que más está por encima de los países europeos, yo creo que de esos pocos indicadores nos estamos por encima, pero a mí me parece curioso mostrarlos. También un poco me interesé por esta análisis, y estoy mirando qué más nos pueden contar esos tipos, con una historia de trabajo. Y hay dos temas que la verdad me llamaron la atención cuando nos preguntaban cuáles eran esas barreras, como esos retos que tenían a la hora de infundir a sus proyectos, que quería mencionar, que se sacan por encima de todos los demás, que salen en todas las encuestas, y uno tiene que ver, ellos declaran que en realidad les cuesta muchísimo llevar a la práctica e implementar estos proyectos. Pasen por una buena fase de ideación, pero al final no terminan con la investigación. Esto es una de las barcas que manifestan. Y la segunda de ellas es que les cuesta muchísimo y tienen muchos problemas, con los cursos, con el movimiento, en relación con la medición de los mercados. Como he comentado Juan de Rousse, no sé si acordáis, que la medición de resultados es un tema importante y clave para garantizar debilidad y ganar rigor, evidentemente, en el mundo de los negocios, sino que no resultaba en la mentalidad directamente monetaria o en satisfacción de cliente, que te den el gol, que te den el adelanto para los proyectos. Y esas eran las dos barcas fundamentales. Y, bueno, pues, lo cierto es que yo creo, digamos, un poco de más opinión, ¿no?, porque luego creo que esto de los retos y oportunidades, porque la calidad de la conducta es un libro en blanco que podemos un poco ir escribiendo entre todos. Yo creo que estos dos temas, dos barras más importantes, creo que tienen que ver con una cosa real, que yo creo que es el primer reto que tiene la calidad de la conducta. Y es que yo tengo la sensación de que falta, o sea, o de que la calidad de la conducta ya, en este estado de corretión madurez, que en las 50, tiene una responsabilidad importante y es valiosa para profesionalizarse. Bueno, yo creo que eso es un tema que yo lo hago aquí como un reto, que creo que es interesante. Quisiera hacer un disclaimer a todo esto que estoy contando, y es que, bueno, pues, lo que yo creo es que España sí tiene un nivel de profesionalización interesante, ¿no? Tiene ya bastantes más años de experiencia que otras países y regiones que estamos viendo aquí. Y, bueno, ya mismo, recuerdo que se levanta, sí, y luego nos mostraron que ellos ya tienen resultados, ellos ya tienen tantas ideas, ellos ya tienen conocimientos de la calidad. Pero, bueno, yo estoy hablando un poco de la felicidad de todos estos, de todo el mundo, ¿no? Entonces, también es verdad que en España existen organizaciones ya más relevantes que tienen mundiales propias de economía de la conducta que, evidentemente, pues, como ya nos comentará que el carácter de Álvaro, pues ahí sí se vienen cosas, ¿no? Porque esas labonas no las tienen. Una de las temas también de los que creo que Brasil está reto de las crisis de la educación es que declaran estos equipos, su algebra de Teams, en general declaran, cuando se les ocurre, ¿qué tipo de formación tienen? ¿Qué tipo de conocimiento tienen del algebra de Science o de la historia de Economist? La mitad de ellos sí declaran que tienen un conocimiento profundo, de metodologías, de fundamentos, de neurociencia, etc. Pero la otra mitad, yo creo que un 80% de la otra mitad hablan de que ellos tienen un conocimiento por haberse leído un libro o los libros. Y, bueno, pues, la verdad es que sí, me parece un tema interesante sacarlo aquí, porque, bueno, es interesante decir acá, a ver si él y a todos los demás, pero evidentemente implementar un proyecto de economía cultural en una empresa es algo que requiere conocimientos más soledos y más, bueno, de más relevante. Solamente dos de cada diez equipos de geográficos que hay en el mundo utilizan sistemas de RCP o A-B-Testing, por ejemplo. Es un caso que a mí me parece que, bueno, pues, hablando de retos y hablando de oportunidades, yo esto de profesionalizarse, pues, lo veo como uno de los grandes retos que tiene ahora una gran es conseguir una gran oportunidad que tiene la comunidad de la comunidad. Tengo también otros retos, pero, bueno, yo creo que mejor ir vamos avanzando y si surge, surge, y si no, pues, seguramente cada uno de los otros tienen que tener mucho que decir esto. Muchas gracias. O sea, efectivamente a mí me has ahí movido, ¿no? Porque me parece increíble que desde el 2019 hayamos crecido tantísimo como equipo, bueno, como aquí también tenemos un mini equipo, pues, formado por mi compañera en el mismo, pues, me parece increíble, pero me chocan mucho estas barreras tan importantes de no tener recursos a ver los resultados, de que dos de cada diez no utilicen, aunque se hayan leído un par de libros, bueno, pero yo creo que tenemos a Álvaro aquí como ejemplo justo de superación de esos retos y que puede contarnos cómo aplicar sus proyectos en este sector privado, cómo aplica todo esto en sus proyectos para que nos saque de esto, ¿no? Muy bien. ¿Quién se puede enseñar a otros? Por favor, Álvaro. Lo primero, muchas gracias por estar conmigo. Y sí, estoy un poco de acuerdo. Claro, 30 unidades comparativas con otros países están muy llenas. A mí me siguen sorprendiendo, porque realmente son pocas. Son pocas, son pocas, sí. Digamos que, no sé si sobre Melibes, si cuento a salir, comparativamente, hay muchas empresas que están dejando valor afuera, que nos están aprovechando esta ciencia, esta disciplina, esta capacidad, como queráis definir. Y es verdad que BVA, bueno, pues en este caso apostó ya desde el 2016, pues, esta disciplina, esta ciencia, y desde entonces no nos pararon de parecer. Esto no significa que no haya sido difícil y que no hayamos tenido un montón de batallas y un montón de obstáculos precisamente para aplicar la propia disciplina, para crecer, para ir y para convencer. Porque muchas de las cosas que hemos tenido que hacer desde el 2016 en el universo, convencer del valor de la vida económica a la propia organización, obviamente siempre hay resistencia a cambio. Y también nosotros siempre decimos que usamos la vida económica para meternos a nosotros mismos, para eliminar desbarra de las disciplinas también. Es normal. La transformación nunca ha sido fácil y no dejar de serlo. Y por mucho que se ha demostrado que la economía de la conducta requiere el compromiso o incluso requiere el science ya por sacarle un poco de las decisiones económicas, tiene valor. Es que yo creo que es innegable. Ahí están los clientes nobles, ahí están los trabajos dejados, ahí están las productoras, que también son for profit. Entonces, si no hubiera profit, no habría productoras ni a mi. Y tampoco bancos. Con lo cual, aunque eso sea una evidencia, no significa que no seamos los nuevos del barrio. Hay que demostrar. Y ese superpoder que comentábamos ustedes, que es el método científico y entregar resultados, entregar en realidad impactos de negocio, hay veces que se convierte también en un problema, no sé qué más decirlo, no de aquí, es que estamos muy dependientes especialmente de los resultados. No somos como otras capacidades, otras disciplinas más maduras que no tienen por qué autojustificarse y que ya están firmadas. Y también es marketing, y también es diseño, y también es user experience, data scientist, que al final, en realidad, muchas veces necesitan esas otras disciplinas, o al menos en nuestro caso, tenemos que hacer una especie de ecosistema en la que, pues para la gente de IT, se encargan muchísimo en el RCT, si es una parte digital, pues tenemos que contar con nuestros compañeros de ventas digitales, analíticas digitales, si queremos hacer un desarrollo de un proyecto inteligente artificial, pues tenemos que contar con la parte de infraestructura y de dinero, pero también con los data scientists, con la desarrollada del algoritmo, bueno, nos podéis imaginar. Hay veces que también hay que explicar que no somos una isla, que no somos autocontenidos, que hay que contar con otras disciplinas para poder llevar a cabo, pues todas esas cosas que nos preguntaban, ¿no? Nosotros lo aplicamos desde el principio mucho a la parte de comercialización, pero desde entonces, desde el 2016, podéis imaginar que hemos evolucionado en cuanto. Inicialmente empezamos con consultoría externa, en 2018, creo que éramos cuatro personas, actualmente, al medio mundial, entre internos y externos, o sea, entre plantilla del departamento y ayuda externa en consultorías, los más recién empleados, los más recién personas dedicadas a que formamos parte del departamento y dedicadas 100% a mi quiebra de comunicación. como os decía, pues somos un productor, desde la parte comercial más de última milla, a un marketing un poquito más profundo, precisamente, sobre todo, la parte digital, con la segmentación conductual, el proyecto VEDA que se ha nombrado antes, pero hacemos muchas otras cosas, también hemos hecho proyectos con recursos humanos, con ciberseguridad, intentamos ayudar allá donde hay decisiones. Yo siempre digo lo mismo, al final voy a resultar aburrido, pero lo que a mí me enamoró de la economía de la conducta es que estamos hablando de decisiones, y es prácticamente como hablar de todo. Pero no se nos puede olvidar que las organizaciones, las empresas, las universidades, las construimos las personas, las decisiones de las personas. De hecho, tenemos ahora mismo un proyecto muy bonito, que de hecho es la segunda iteración que hacemos, que estamos intentando ayudar a tomar mejores decisiones por ciertos comités de alto nivel del banco. ¿Por qué? Porque es en esos comités donde se toman las decisiones que conforman las organizaciones y la dirección de las organizaciones. Con lo cual, no es solo marketing, no es solo resultados, no es solo ventas digitales, no es solo recursos humanos, ciberseguridad, sino que incluso lo puede llevar a un nivel superior de las decisiones que tomamos dentro de alto nivel. Pero como aquí hacemos de todo, hacemos un montón de cosas, hay equipos muy profesionalizados, muy potentes, con muchos perfiles dentro del propio departamento, pues hay gente que está más en la parte creativa, en la parte de generación de hipótesis, en la parte que venimos de negocio, distintos departamentos con distinto background, hay gente que está más o más en la parte experimental, en la parte de experimentos, en la parte de edición, en la parte estadística. Entonces, también, claro, el tiempo y el tamaño nos está ayudando a maturar también con la plataforma de boya. Pero bueno, el reto es un montón que puedo para la doctora hablar sin parar. Así que me callo y yo... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo que yo creo que ahora vamos a seguir hablando, pero que se os quede, aquí hay muchos estudiantes, ¿no? Veis, el Javier Economics tiene valor en el mercado. Me he quedado en esa frase porque, entre otras muchas, me parece que es importante que lo veáis para que os animéis a seguir con esto. Tiene valor en el mercado y además sigue un método científico. Es un mercado más pedo días de creación. Eso es. Eso es. Y multidisciplinar y llegar a múltiples aplicaciones. Bueno, muchas gracias, chaval. Y ahora, si os parece, también vamos a ver que hay otra parte, hay otra parte también muy prometedora donde tenemos una gran experta aquí y es que nos vamos al sector público, ¿no? Mercedes, nos puedes hablar de tu experiencia en este campo. Gracias a todos y nada, gracias por la invitación a este congreso. Bueno, yo me vine un poco con los compañeros que me acompañan en la mesa, así que, bueno, estamos desarrollando bastantes temas a nivel de economía conceptual de la administración pública. No quiero decir que eso esté siendo fácil, si voy a imaginaros que para una empresa de porte más privado cuesta sacar los proyectos adelante, pues la administración pública a lo mejor tenemos que presentar los proyectos y presupuestos con cuatro años de antelación para que realmente se desarrollen, para iniciar el proyecto en tiempo con todos los permisos, pues fijamos la dificultad, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas o los principales retos que nos estamos encontrando a la hora de desarrollar esos proyectos de economía conductual? Lo primero, lo que comentaban también un poco tanto Mercedes principalmente que decía el tema de la profesionalización. ¿Qué es lo que nos pasa cuando inventamos avanzar en la economía conductual a nivel de proyectos de administración pública? Lo primero que nos encontramos es que no se conoce el término como tal, entonces, nuestro punto de partida está siendo la formación, hay que formarse, hay que dar a conocer este concepto y hay que verificar que efectivamente no solamente vamos a conocer conceptos innovadores, ¿no? las administraciones estamos muy metidas en la parte de innovación, ¿pero innovación para qué? Pues esto es un concepto realmente novedoso que está basado en evidencia y que tiene unos resultados científicos y por eso lo que nosotros estamos intentando hacer de las administraciones es que todo lo que conlleva economía conductual va a reforzar los resultados de los objetivos que ellos quieren conseguir, porque no nos podemos ir tanto nosotros a resultados como tal, sino a objetivos por beneficios de mejora de la ciudadanía que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, al final, esa tipología de proyectos sí que no resulta más sencillo que los desarrollen porque al final estamos diciendo que esto va a ser una mejora para todos. ¿En qué sectores? Esto es algo bueno que como ventaja sí que podemos trasladarlo, no vamos a ver todo barreras y es verdad que, como decíamos, todo tiene un comportamiento humano cuando hablamos de ciudadanía, desde los dos puntos de vista, porque yo no quiero decir, es muy importante focalizar que todas las barreras que nos encontramos es que siempre que avanzamos algo en políticas públicas que no deja de ser, bueno, cuando nos encontramos cualquier problemática o cualquier tema que hay que resolver para la ciudadanía, siempre nos enfocamos cómo va a actuar el ciudadano, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es invertir esa primera fase y los proyectos enfocarnos desde cómo va a actuar también el político público, o sea, el nacional de políticas públicas o el político o la parte del equipo de gobierno, porque es muy importante que se involucren en el proyecto para realmente conseguir los resultados. Otra de las barreras, esto también me gustaría ponerlo sobre la mesa, es que una vez que hemos establecido que el proyecto se lleva adelante, ¿cuál es la siguiente problemática que nos encontramos en la administración? ¿Cómo resolverlo a nivel jurídico? ¿Qué marco jurídico nos apaga el uso de estos instrumentos, nosotros estamos determinando en muchas ocasiones en algunas de las lecturas que hacemos, si puede haber una parte de dirigir o autodirigir a la ciudadanía que puede ser en un momento determinante algo que puede interrumpir el proyecto, tenemos que tener un plan de ciencia de la libertad de elección de lo que quiera decidir el ciudadano, tenemos que tener varias entrevistas sobre la mesa para que realmente el proyecto salga adelante, el problema que no hay nada constituido como tal, no hay un código odontológico, no hay nada que nos guíe hacia cómo incluir este tipo de elementos en la parte más de derecho administrativo que también es algo que importa mucho al tema de la administración. ¿Qué es lo que nos deriva a que vamos por buen camino? Pues que ya incluso hay un dictamen de la Comisión Europea que nos determina sobre todo a través de la herramienta NARS que es un poco lo que más se ha estado utilizando en este momento como herramienta novedosa en la inclusión de las mejoras de las políticas públicas que ya determina todas estas premisas y nos realiza la importancia de que tenemos que incluir este tipo de herramientas y lo tenemos que incluir de la mejor forma posible en el desarrollo de las políticas. Para hacer todo esto de la forma más sencilla posible y que no nos dejemos ningún proyecto sin realizar ¿qué es lo que estamos trabajando? Pues se trabaja como comentaban los compañeros también en un... Bueno, nosotros estamos trabajando en un diagrama de sinergias. ¿Por qué? Porque entendemos que la administración al no tener el conocimiento como tal de primera mano necesita reforzar en primer lugar de investigaciones investigaciones científicas para desarrollar los proyectos en un primer planteamiento ¿no? Una primera hipótesis por así decirlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a... Bueno, hay ya unidades de comportamiento focalizadas en las universidades nos vamos a esas unidades integramos o realizamos equipos multidisciplinares y a partir de ahí pues lo que intentamos es realizar una primera hipótesis extraer qué proyectos se han hecho en otras zonas de Latinoamérica Estados Unidos también se está agradezando bastante para traernoslo a nivel nacional ¿no? Y de esa forma verificar la importancia socialmente verificar cómo se realizaría esa implementación y en una tercera fase muy importante lo que se va comentando la evaluación la evaluación la estamos reforzando mucho a través de la sociedad de evaluación de políticas públicas a nivel nacional y eso también mi pertenencia a la misma para focalizar este tipo de evaluación en todas las políticas pero desde un punto de vista de la economía conductual y muy importante lo que os decía esta silencia que estamos creando entre universidades administración pública y consecuentemente tenemos que ir también de la mano como no hay esa profesionalización que a día de hoy se necesitaría de las consultoras a nivel más privado ¿no? ¿en qué estamos trabajando ahora? os cuento un par de proyectos que hemos realizado el día de hoy bueno pues muchas veces decimos ¿cómo bajamos esto al terreno? pues tenemos que pensar también que ya hay herramientas que nos facilitan a nivel de empresa privada que se han hecho una empresa privada que se pueden trasladar también a la administración pública el ejemplo más cercano que tenemos a día de hoy es la diputación de Castellón hemos trasladado el cliente misterioso la técnica del cliente misterioso misterioso para desarrollar cuáles han sido las principales barreras a la hora de hacer diferentes trámites tanto desde la parte del ciudadano como desde la parte del técnico o funcionario que está realizando la tarea en cuestión ¿no? entonces pues a partir de ahí hemos hecho unos grupos de discusión y consecuentemente luego hemos sacado unas conclusiones todo focalizado en el comportamiento análisis de servos hemos bajado a análisis también de barreras conductuales y a partir de ahí se han hecho una carta de servicios que es unilada para la administración basada y focalizada en todo lo que se ha obtenido como el resultado de esa investigación de ese proyecto ¿dónde más estamos interviniendo? para que os hagáis una idea que sí que es verdad que estamos ya empezando a desarrollar determinados proyectos pues se está interviniendo mucho también porque yo creo que en parte la economía conductual en cuanto al desarrollo de proyectos va muy enfocado a lo que se ha hecho o establece muy bien las prioridades como se hace en los proyectos enfocados a la mejora de la salud a nivel público y se está ahora mismo focalizando en intentar hacer intervenciones a nivel más a pequeña escala más en municipios porque bueno creemos que a lo mejor por la descentralización que tenemos a nivel nacional de los equipos de gobierno pues es más fácil que hacer una unidad de gobierno centralizada entonces en crear pequeñas unidades que avancen en determinadas mejoras de políticas públicas en este caso asociado a promoción de la salud como pues bueno con un eslogan que tenemos que es salud en todas las políticas desde la que trabajamos con todos los hacedores de políticas públicas y como os decía equipos de gobierno para hacer ver que ellos también tienen sus propias barreras y sus sesgos y hay que derivarlas también a la hora de realizar la política pública y también por supuesto para la ciudadanía con una percepción de ciudades que cuidan en todos los sentidos y muy basadas en el comportamiento ¿para qué? sobre todo para reconocer esa mejora de la salud a nivel de cambios de comportamiento asociados a las personas que puedan realizarse en un momento determinado y consecuentemente pues a priori no tener esas problemáticas de enfermedades a futuro ¿no? y bueno yo la verdad es que estamos haciendo un recorrido de lo que os decía está costando bastante trabajo yo sí que soy consciente de que cada vez se nos pide más sobre intervención sobre todo formación cuéntanos qué es esto de la economía conductual cómo podemos incorporar porque la principal problemática es la pregunta que me hace casi todo el mundo es yo lo que decíamos he leído mucho estoy un equipo de investigación y ahora ¿cómo lo bajo a terreno? pues es muy importante sobre todo focalizar los proyectos en determinadas instituciones que tengan capacidad para ello nos estamos focalizando también mucho en la Federación Española de Municipios y Provincias que abarca todos los ayuntamientos a nivel nacional y es el que se encarga de dialogar con los propios ministerios entonces bueno para que veáis que sí que se están haciendo cosas en el tema de la administración está costando trabajo llevarlo a cabo pero yo creo que se está llevando de forma muy prudente y de forma muy consolidada y muy reforzada sobre todo en proyectos que ya se han realizado con anterioridad en otros sitios lo cual también te da tranquilidad y lo segundo pues deciros que bueno que ya incluso para aquellos que quieran supositar en las oposiciones de acción se ha conseguido incluso el fluir y a temario relacionado con la economía conductual para que veáis un poco la importancia que está adquiriendo la misma entonces yo por mi parte de cualquier cosa que queráis comentar hay un campo muy amplio y muy bonito porque al final estás destinas tu tiempo a mejorar la calidad de vida del ciudadano y la problemática de la ciudadanía y nada pues que os invito a que seáis todos los proyectos que se realizan desde la administración muchas gracias a ustedes entonces vemos que tanto en el sector privado como en el sector público vamos creciendo poquito a poco pero vamos creciendo que en ambos casos vamos a sacar lo positivo tiene un valor tiene valor en el mercado tiene valor para mejorar el bienestar ¿no? de la sociedad y nos estáis planteando retos quizás en tus manos como lo ves bueno muchas gracias yo como es mi primera intervención pública digo pública porque ayer estuve sentado ahí y estuve hablando mucho rato porque me lo cuento a todo el mundo pero como es mi primera intervención pública desde este lado de la mesa quiero dar las gracias especialmente a la ejecutiva de la SOCEC la sociedad que organiza la directiva y la media conducta especialmente personalizada en Rafael López que moviliza esto ¿vale? quiero dar las gracias a la Universidad de Juan Carlos personalizada en ti ¿sabes? que pone los recursos públicos a disposición de esto pero sobre todo quiero dar las gracias a vosotros a los estudiantes que han venido ¿vale? porque si vosotros esto no tiene ningún sentido ¿vale? esto es tan pequeño es justamente de acuerdo con Álvaro cuando lo dice me parece poco me parece poco o sea esto es tan pequeño que aquí nos conocemos todos ¿vale? o sea los que estamos trabajando mediadamente en serio en esta disciplina somos cuatro gatos ¿vale? y más allá de la inquietud profesional que protoyemos este terreno yo creo que en cierta manera todos en nuestro ámbito intentamos ejercer un apostolado a favor de esta disciplina decía antes Álvaro no ha sido fácil tener esto dentro del banco yo lo conocí ¿dónde era el cuarto? la gran época que nos conocimos año 18 19 en el observatorio de Colombia de la provincia entonces bueno aquí estamos en gran medida para hacer ese apostolado ¿no? para intentar transmitir que esto de verdad es que es muy importante en distintos términos yo ahora me voy a referir al mío ¿vale? pero con todo lo que habéis escuchado hasta ahora yo creo que os da idea de lo interesante que es esto lo importante que es esto y la trascendencia que tiene esto ahora sobre la trascendencia que tiene esto yo voy a hablar a nivel social Mercedes empezó diciendo poniendo este mapa que todavía persigue dentro de nuestra mesa cómo se han desarrollado los equipos especializados en trabajo sobre economía de la conducta si os fijáis en el mapa hay un sergo claramente anglosajón ¿vale? con una esencia creciente en Asia y en el mundo hispanoamericano pero esto es una disciplina evidentemente anglosajón ¿vale? es decir de ahí partimos todos prácticamente de hecho los grandes autores vienen de ahí esto ¿qué título tenía esta mesa? ¿vale? el título que tenía esta mesa es el título por lo que quieres saber ¿vale? comprendiendo la economía a través de la conducta humana pues yo os quiero hablar cuando voy a hacer referencia a algunas cosas que han hecho mis compañeros en esta mesa yo os quiero hablar de lo que para mí es más importante dentro del conjunto de aportaciones de esta disciplina es la repercusión que tiene el estudio de esta disciplina sobre la gente corriente es decir sobre todos nosotros dentro de la intervención de Álvaro ha habido una cosa que me parece extremadamente destacable y es el hecho de que su departamento está asesorando en la toma de decisiones ¿vale? la principal aportación de la economía de la conducta en todos los niveles estamos hablando desde la de la ejecutiva de una de las empresas más importantes de este país el Banco BBVA hasta la gente corriente estamos hablando de que la toma de decisiones nos construye nuestro día a día somos en función de lo que decidimos eso lo dice Mayano Sigman ¿no? Mayano Sigman en su libro La vida secreta de la mente dice somos lo que decidimos ¿vale? pues yo creo que una de las grandes aportaciones que tiene la economía de la conducta es que y esta aportación es universal es para todas las personas es que nos habla sobre cómo tomamos las decisiones que en concreto nos habla sobre cómo tomamos las decisiones económicas esa es la gran aportación que tiene la economía de la producta nos dice cómo funcionamos en general en general pero también en particular cuando tomamos decisiones hay varias cosas aquí que son para mí muy relevantes primero cuando hablamos de toma de decisiones y cuando hablamos de intervenir en la toma de decisiones a través del conocimiento de cómo funcionamos tenemos dos esferas una la pública y otra la privada yo soy voy a empezar por la privada yo soy usuario del banco BBVA os puedo decir soy usuario de otros bancos también os puedo decir que la mejora que se percibe a nivel de usuario es notable o sea cuando tú ves que detrás porque nosotros vemos una pantalla es como ayer la gente de Woco nos hablaba de cómo ellos llevan al diseño los análisis conductuales cuando yo me siento delante entro en mi banco ¿vale? en mis bancos y uno de ellos es el BBVA entro veo la pantalla veo cómo se comunica conmigo cómo interactúo yo con la pantalla veo que detrás de eso porque formación profesional hay gente que piensa en términos conductuales y cuando entro en otro banco que además tiene un gran departamento de innovación pero no tiene departamento de economía de la conducta cosa sorprendente ¿no? a pesar de tener un gran departamento de innovación pues me encuentro que mi diálogo es mucho más difícil es decir que me cuesta mucho más trabajo pero claro al mismo tiempo también siento inquietud yo recuerdo que la primera conversación que tuvimos algo en el proyecto economista no sé si lo acordarás tú algo y me alegra mucho que venga pero que el BBVA se meta en esto a mí me inquieta claro porque claro es el hecho de que las grandes empresas o sea empiezan a saber cómo tomamos decisiones los seres humanos digo lo utilizarán para mí o lo utilizarán solo en su propio interés esto nos abre un debate en lo privado pero también nos abre un debate en lo público porque Mercedes está hablando de hacer intervenciones desde la administración para dirigir nuestras empresas entonces ¿hasta qué punto? o sea ¿hasta qué punto nosotros tenemos el derecho desde lo público de dirigir las decisiones de los individuos de nuestra sociedad? si alguno se queda y tiene la paciencia de escucharme luego vamos a hablar en el rato que me toca a mí de conferencia sobre cómo la inmensa mayoría que ha intervenido en los terrenos de toma de decisiones lo ha hecho guiado de su buena voluntad es decir pensando que esto era bueno para la sociedad y que era bueno para los individuos pero ¿esto es bueno? ¿o no lo es? pues en cada caso habrá que analizar entonces lo que os quiero decir a vosotros como estudiantes es que conocer cómo tomamos las decisiones es indiscutiblemente un privilegio yo os invito a que tanto a título individual en vuestro ámbito personal como a título profesional cuando desarrolléis vuestro trabajo penséis siempre cómo tomamos las decisiones esto os va a aportar un plus de mejora enorme entonces volviendo a las intervenciones de Álvaro y volviendo a las intervenciones de Mercedes decía digo porque están compartiendo como compañeros esta mesa porque creo que son dos grandes referentes para mí honestamente aunque hay más grandes empresas que tienen departamentos de economía de la conducta para mí el gran referente en empresa privada del gran departamento de economía de la conducta es el que dirige Álvaro sin ningún tipo de discusión y no lo digo aquí porque estamos juntos porque creo que hace como tres años que no nos veía eso ¿vale? entonces desde la espera privada creo que es un enorme referente de en qué medida se puede utilizar la economía de la conducta para mejorar las relaciones en el tránsito comercial porque el tránsito comercial o las transacciones de las relaciones a día de hoy van a seguir siendo las que son entonces podemos intentar mejorarlas o no creo que la economía de la conducta sirve para mejor y a nivel público creo que como sociedad estamos obligados a exigir a la gente que ocupa puestos de responsabilidad política que intenten mejorar los sistemas de relación con todos los ciudadanos y creo que en la economía de la conducta pueden encontrar herramientas estupendas para estas mejores por ejemplo la introducción que decía Mercedes del Mr. Isor en el castellón parece una cosa de ciencia ficción ¿vale? es decir es una cosa que está super implementada en la inmensa mayoría de las empresas de distribución a nada que tenga cierta dimensión ya emplean técnicas del Mr. Isor bueno pues contamos que en la administración pública española hay un sitio que es en castellón que es la diputación que está haciendo Mr. Isor fijaros como decía Mercedes el campo de desarrollo tan grande que existe para aquellos de vosotros que os dediquéis a dirigir vuestra profesión vuestros esfuerzos en el ámbito de lo público se puede mejorar muchísimo la calidad del servicio utilizando técnicas de economía de la conducta de pasada se ha dicho una cosa repetida de veces hay que profesionalizarse es fundamental y para profesionalizarse hay que formarse hay que estudiar hay que estudiar hay que leer y hay que estudiar y hay que equivocarse yo luego algo si quiere que conteste que diga cuántas cosas que han hecho han salido mal porque este es el camino o sea aprendes cuando aciertas y aprendes cuando te equivocas y aprendes estudiando porque has aceptado y aprendes estudiando porque te has equivocado este es el camino ¿vale? y esta es yo quiero romper una lanza bueno evidentemente estamos haciendo un homenaje a Caneman desde el momento en que estamos hablando de toma de decisiones pero yo quiero romper una lanza a favor de alguien que es muy importante como sustrato en la economía de la conducta que pasa de ser recibido que es el premio Nobel de Arnold Smith Arnold Smith usa referencia a la importancia de la experimentación en el campo económico en una época en que todo el mundo se dedicaba a teorizar sobre los despachos sobre cómo funcionaban los modelos Vernon Smith dijo más o menos ¿vale? él dijo no señores vamos a comprobar en la práctica si esto funciona o no funciona y fue cuando empezaron a descubrirse anda bueno parece que la gente toma decisiones que no son racionales ¿vale? gracias a los periquitos esto es la formación esto es la profesión es decir estudiar formarse hacer cosas es alimentarlas y ver qué pasa ¿vale? este es el camino para mí terminando del momento si digo algo más pero terminando del momento esto es la gran aportación de la economía de la conducta en el campo humano en general y económico en particular muchas gracias bueno pues pasamos os he dicho que nos cortara y que no es pues por lo menos vamos a participar un poco ahora todos ¿vale? bueno mientras nos pasa el mismo podemos decir ahí que hemos puesto retos problema con los recursos para medir los resultados profesionalizarse y formarse me parece muy importante introducer la ética ¿no? ¿me parece bien? ¿sí? sí yo bueno por abrir la conversación con el resto de ponentes una pequeña aclaración y gracias por tus amables palabras la directora del departamento es un medio más que yo soy miembro de guardero guardero fíjate según estabas hablando reflexión ahora y estoy de acuerdo con por toda esa parte de paternalismo ¿quién decide cuál es la decisión correcta y cómo hay veces que esto se puede convertir además en una especie de red de normas por debajo de la ley o de la ley las nuevas capacidades como quebran económicos vienen para bien o sea es verdad que se puede utilizar para el mal pero me salía la analogía de bueno pues conocer imaginemos que nos vamos a la época de la invención del avión de los hermanos por ahí y yo conozco el efecto de sustentación y me siento con derecho de hablar sobre el peligro que tiene un sabio y hay peligros si nos quedamos en esa parte solo mirando el peligro solo mirando que los sabios se caen y ahora sabemos que en un porcentaje es bajísimo bajísimo de ocasiones pues a lo mejor todos podríamos viajar lo que ya hacemos ahora mi alegato va un poco a que sí que todas las herramientas se pueden utilizar para bien al parar mal un martillo o sustentar para construir una casa o para darle a quien pone en la cabeza igual que el conocimiento empleal pues puedes hacer una bomba o hacer una central que nos podria de la electricidad entonces sí por supuesto hay que tener un ojo pero yo por defecto igual que las políticas públicas lo decimos que pena que en estos países no se esté utilizando esto como medio para mejorar la realidad de la gente en políticas públicas que pena y yo por defecto pienso que aunque todo cualquier innovación tiene aspectos negativos o casi cualquier innovación en el global es positivo y que la sociedad avanza gracias a la innovación gracias a cosas como el económico y el negocio que también tiene pues ese miedo que tenemos pero mi visión del mundo es positiva y creo que va a venir a aportar la relación yo por ya que vamos a tocar este tema aunque digo luego vamos a hablar un poco de este asunto pero ahí te das pisa sí por supuesto subrayo lo que ha dicho Álvaro el conocimiento siempre viene para bien ¿de acuerdo? cuando yo hago lo que hacemos apostolado es porque precisamente consideramos que esto es una cosa muy positiva lo único cuando hago esa reflexión de la perspectiva ética es decir ojo que este martillo es muy bueno vamos a intentar que no lo utilicen para tirarnos a la cabeza ¿vale? es decir esa es mi expresión pero por supuesto todo el conocimiento en general siempre para bien creo que ya afortunadamente hemos salido de la época de la edad media en la que la cultura y el saber se escondían en los momentos para que solo algunos tuviesen acceso a ello ahora vivimos una sociedad donde nos queda la información decimos ¿no? donde procuramos que todo el mundo sepa de todo por supuesto la economía de la conducta como conocimiento es una grandísima aportación y yo quiero pensar que es para bien lo que único que digo es que creo que tenemos una responsabilidad social de regular para que sea siempre para bien ¿no? o sea que solo una última la última el martillo no es mágico o sea que decir que no es magia y que hay que formar ingenieros arquitectos hacer planes porque no no es magia vamos a dar paso no simplemente una puntualización tenéis el mundo profesional está Álvaro ahí está Mercedes con la administración pública pero yo creo que os han visto ya una parte del mundo y eso que la tenéis en la mesa que es el caso de Isabel y es el mundo anterior y daos cuenta que el problema que hay en esta que comentáis de la profesionalización de esta actuación es la resistencia del mundo académico a cambiar es decir Isabel os puede contar su propia experiencia no sé si Laura está y puede contar la experiencia autónoma Ana está también es decir hay y simplemente como anécdota no sé si bueno si habéis leído los libros de Richard Faler que me imagino que sí a Richard Faler premio Nobel de Economía 2018 estuvieron a punto de echarle la universidad sencillamente porque no cumplían los criterios de la que en esos momentos la universidad tenía establecidos los criterios en el año eso claro en el mundo de los sajones y por eso es la ventaja en el mundo de los sajones hay una diferencia esencial es decir en el mundo de los sajones la universidad se financia a través de la sociedad eso lo que hace sencillamente es que aquellos proyectos que son social y económicamente retables salgan hacia adelante aquellos proyectos que no son educativos y social y económicamente retables no salgan hacia adelante eso es una gran diferencia por ejemplo de la universidad pública española que se financia absolutamente a partir de la administración y que en consecuencia puede permitirse el lujo de no tener ninguna relación con el mundo real entonces una de las cosas que nos hemos educado los que nos dedicamos para la comunidad es la resistencia que hay dentro del propio mundo real porque como también se fría una última final como decía George Robinson que es una economista de mediados del siglo uno aprende economía después pasa a enseñar esa economía y en un momento determinado de su vida descubre que lo que está enseñando no sirve para nada pero es lo suficientemente viejo como para no tener cambio bueno esto es lo que está pasando en el mundo académico de la universidad pública española con este tema concreto porque claro es muy duro admitir que te bajes del pedestal y dejar de ser un ingeniero que dejar de ser ese personaje que va con la caja de herramientas a solucionar convertirte en una ciencia social nuevamente que es algo que intentamos evitar en el siglo XIX es la verdad que es bastante bueno pero bueno por lo menos vamos a mira primero aprovecho primero decir que él forma parte también de nuestro mundo académico bueno aprovecho solo un momento porque y retomo pero aprovecho Isaac amablemente me da las gracias y a personalizar a mí como la universidad responsable pero esto Ana está ahí mi compañera Ana Moreno que las dos somos las que trabajamos aquí en la economía de la peruca no solo yo ¿vale? y efectivamente bueno vamos a defendernos chicos que estáis aquí aunque es verdad que a veces estudiamos modelos que luego no podemos implementar en economía y por eso estamos avanzando en nuestro conocimiento pero hay que seguir estudiando y no nos caemos la universidad pública que es una defensa total y aquí por ejemplo no ya 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 en la universidad de Juan Carlos es verdad que hay mucha resistencia en las universidades públicas hay resistencia al cambio como un sesgo que tenemos ¿no? como nuestro estatus quo en la universidad es mucho más grande pero poquito a poco vamos dando pequeños cambios y por eso empezamos a introducir esta disciplina poco a poco nosotros aquí en la ruta Juan Carlos la tenemos introducida en el máster en los máster y además tenemos un equipo como he dicho mi compañera Ana Marino y yo aquí invitamos a todos los estudiantes a buscarnos y unirnos a nosotros y hacer cosas interesantes pero es verdad no voy a decir que no pero en fin es verdad que hay cierta resistencia al cambio y también he de decir que cada vez intentamos más acercarnos al mundo real y por eso empezamos a introducir estas disciplinas por eso está aquí esto pero igual que en el privado y en el sector público hay resistencia vamos poquito a poco yo creo que en las universidades todavía vamos más poquito a poco en la autónoma nosotros vamos poco a poco pero lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir José Luis lo estamos consiguiendo yo lo quería comentaros precisamente para apoyar lo que estáis comentando esa resistencia que tenemos en las universidades públicas pues bueno se estableció como una especie de equipo para determinar si era beneficioso sacar unas ayudas que fomentasen este tipo de investigaciones y bueno la primera convocatoria ya ha salido adelante bueno ya en la que viene sacada la segunda pero que sepáis si hay unas subvenciones a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades justamente para que las universidades presenten proyectos de esa tipología están muy fundamentados lo dirige la PECIL pero sí que están muy fundamentados en proyectos innovadores que mejoren a través de evidencias científicas las políticas públicas en este caso pero sí que de la mano de la universidad con respecto a administración pública lo que se quiere es comentar precisamente lo que estaba comentando antes a Melisa vamos a comentar este tipo de proyectos experimentales que es donde podemos equivocarnos para sacar las conclusiones o podemos acertar y a partir de ahí implementarlo consecuencia de esto pues que efectivamente las propias universidades tienen que tener como un itinerario o un recorrido que les haga valorar y que les haga desarrollar esos proyectos para presentarlos y por lo tanto pues a nivel de optativa a nivel de asignatura obligatoria ya se están invasiendo en muchas universidades y creo que esto también ayuda para que la gente siga formándose en él simplemente comentaroslo también para que tengáis el conocimiento para los próximos años Postilla José Luis no soy el único consultor o sea el único preexample de la profesión de manera independiente aquí yo cuando introduzco herramientas de economía de la conducta en mis clientes no me agrego ni a decirlo ¿vale? o sea lo hago en punto ayer lo comentaba con la edad de Ojo y de Neobantas ¿vale? que quitando gente donde ya tiene departamentos o sea que ya tiene de qué va esto la inmensa mayoría de la conducta huele la magia negra cuando te corría la conducta entonces es mejor no decir nada y hacerlo y hacerlo o sea que es una resistencia natural ¿no? porque posiblemente el sector público siempre como dices hoy tienes ese grupo de estatus el jugo más marcado pero el ejemplo más evidente lo tienes en que nosotros pusimos en marcha con ilusión de un proyecto semi-privado semi-público hicimos el primer máster económico de la voluntad en España ¿no? o sea y bueno se pueden hacer cosas ¿no? y la curva de que se pueden hacer cosas es que estamos aquí o sea en esta mesa es una velocidad pública bueno yo creo que se nos acaba el tiempo si alguien quiere hacer una sí, sí se escucha yo la verdad que tenía muchas preguntas pero me voy a centrar en el bravo de Mercedes que a la estrategia para Isaac se las ha volvido has hablado de bueno en Mercedes también habéis hablado de la importancia o sea de la dificultad para medirlo y su estado y también he hablado de una cosa que me ha levantado una fecha que es el tema de que ya estabas trabajando en segmentación de conducta ayer justamente teníamos a mi aguanta hablando de de cómo ya que hay que hacer esa segmentación yo les pregunto algo que me gustaría trasladarte y es ¿cómo es esa segmentación? ¿qué tipo de marcas ponéis en el CRM? ¿cómo las sostenéis? si son dinámicas, etcétera y para ustedes quería preguntarte si conoces algún proyecto de la aplicación de economía cultural a la administración online porque ahora que todo el tema de administración online se está o sea de gestiones con la administración se está llevando online ni yo me manejo muchas veces ¿no? entonces me parece que es un campo muy interesante porque los ciudadanos se quejan mucho y esto hay que darles la razón muchas veces de que las gestiones con la administración son difíciles ¿no? o sea gracias si estamos muy por el tiempo si estamos por el tiempo tengo que estar rápidamente y luego si queréis comentamos en el café o en contacto con el querido o lo que sea en cuanto a la segmentación conductual muchas veces aparte de las marcas que te comentas que sí que buscamos maneras creativas de traernos tipos de atributos que realmente sean de comportamiento al cliente eso tampoco es fácil ni evidente en la mayoría de los casos se trata de interpretar conjuntos de datos que nos den vistas de cuáles son los modulizadores y las fricciones de nuestros clientes o cuál es el contexto en el que toman decisiones con lo cual en el conjunto de datos que hay hay veces que simplemente es un tema de reinterpretación Bueno, pues yo te contesto también bastante rápido precisamente el proyecto de la Diputación de Castellón del cliente misterioso se basaba en ciudadanos que habían tenido problemas en hacer sus trámites de forma electrónica entonces se hizo una batería de personas que habían tenido problemas y se les invitó a participar en el proceso de clientes misteriosos para que ellos se formasen como clientes misteriosos y fueron ellos mismos los que intentarán resolver cuál había sido la problemática conjuntamente con los técnicos y funcionarios que les atendieron en aquel momento no obstante también se está llevando a cabo a nivel de despoblación se está trabajando ahora en un proyecto para mejorar el pago de tasas e impuestos entonces se está llevando es cierto que hay que hacer muchísima tramitación electrónica sobre todo fijaros en las zonas despobladas si tenemos nosotros esa problemática el acercarte a lo mejor a un ayuntamiento que no tiene la posibilidad ni de horario ni de frecuencia a un año de año o cualquier servicio público pero para que veáis que la importancia de lo electrónico o de facilitar la tramitación electrónica tiene que ser a día de hoy un objetivo del funcionario público como tal y se está formando también a los propios empleados yo creo que es que la problemática de la administración entre comillas con respecto a eso es focalizar muy bien que el empleado público tiene que ser partícipe de la mejora del uso de las nuevas tecnologías continuamente con la formación también o en paralelo con la formación también al ciudadano pero yo creo que es una labor muy importante también como objetivo que el propio funcionariado o el propio técnico se involucre en esta participación pero sí se están haciendo sobre todo lo que os digo con proyectos que ya se han realizado en otros países para la mejora de tasas e impuestos Muchísimas gracias a todos y bueno continuamos en el café porque con estos cuatro expertos está claro que podríamos estar hablando todo el día Muchas gracias